La creación de un reloj moderno comienza con la extracción de los mejores recursos del planeta. A continuación se aplican los procesos tecnológicos más avanzados. Aquí es donde la perfección y el rendimiento se unen. Fabricado a partir de un bloque sólido de Fused Carbon Fiber, que se ha unido para encontrar nuevas fuerzas y crear un patrón único para cada reloj. Un compromiso con la perfección a través de una precisión inigualable. Diseñados para aquellos que nunca se rinden y llevados al límite, para que encuentres el tuyo. Los impulsores de tus pasiones. La búsqueda de la excelencia ha alcanzado su punto álgido. Colección Mar Carbon